Estamos en la equidad de las personas entre ustedes, aunque también hay algo más que presentan en el mundo desde el caso de tanto antes. Bueno, bueno, es que hay un poco más que es que hay que ver con el tanto de fin de semana, que es un poco más que es más que es un poco infantil, es más que te explico, cosas pequeñas que son mayas y cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.